Fue en el sector de escalera 17 de las mil viviendas, hoy en hora de la madrugada. Toma intervención personal de la comisaría tercera, por cuanto son alertados que ya habían escuchado varias detonaciones de armas de fuego. Se pudieron encontrar 29 cartuchos o vainas servidas, mejor dicho, de calibre 9 milímetros y otras 3.80, ¿no? Y dos cartuchos de bala calibre 9 milímetros. ¿Desconocemos las circunstancias puntuales si hubo un enfrentamiento o no? Presumimos que sí, pero bueno, eso estaría en investigación por el momento. Ahí estaba la mujer, una de las damnificadas de este hecho de abuso de armas, señales, bueno, se hizo una inspección ocular en el inmueble y se pudo contratar que uno de los proyectiles ingresó por una de las ventanas y, bueno, casi le da en la humanidad a un menor que estaba durmiendo. En el día de la fecha se llevó tres allanamientos simultáneos, ¿sí? En relación a una denuncia por violencia de género. El autor, el sindicado, una expareja de ella, hizo abuso de arma y también la provocó daños y la lesionó, ¿sí? No la lesionó con el arma, sino que provocó otro tipo de daños, ¿sí? En el primer allanamiento, en el sector A, se logró encontrar al autor de la denuncia, el denunciado, digamos, lo detuvimos, ¿sí? Y además se procedió a secuestrar en el lugar dos armas de fuego de tipo revólver, calibre 22, y munición y otros elementos que sirven a la causa, ¿sí? En otro allanamiento, también del barrio Constitución, se encontró también municiones que tienen que ver con municiones de arma de fuego, que también están relacionadas a la causa. Con el tercer allanamiento que hicimos, en el barrio Los Aromos, también procedimos a secuestrar otro arma de fuego, arma larga, digamos, sí, un rifle, y también secuestramos otras municiones de arma de fuego y también un chaleco antibala. En horas de la madrugada hubo un episodio en el barrio Constitución, en el sector A, precisamente, donde los vecinos denunciaron varias detonaciones de arma de fuego. Personas anónimas del barrio manifestaban que esta persona que quedó detenida hoy tenía relación con esos hechos anoche, ¿sí? Así que es tarea de investigación si las armas que se le secuestramos hoy están relacionadas al hecho que sucedió en horas de la madrugada.